Llegó al Palacio de los Reyes para responder a sus detractores. Tras un año en el poder, Emmanuel Macron rindió cuentas a los congresistas y al país. Inspirada en el discurso del Estado de la Unión en Estados Unidos, esta ponencia era también una promesa de campaña. Sé que no puedo con todo, sé que no logro todo. Sin embargo, mi deber es nunca abandonar y lidiar sin descanso esta lucha. Para partir la torta tiene que haber una, aseveró el presidente Galo, en referencia a la creación y a la repartición de riqueza que pretende impulsar su política. No obstante, sus reformas en materia de mercado laboral, educación y ferrocarriles fueron rechazadas en las calles. Su oposición le reprocha gobernar para los más privilegiados. Una política a favor de las empresas no es una política para los ricos, es una política para toda la nación, es una política para el empleo, una política para los servicios públicos, una política para los que se quedan al margen por falta de trabajo e ingresos. Sus recientes declaraciones sobre el dineral, que costarían, según él, las prestaciones sociales no ayudan a revertir esta imagen. Diputados de oposición rechazaron asistir. No acepto la idea de que una vez terminado el discurso empaque sus cosas y se vaya. Esto deja a entender que es el monarca, es una herencia del discurso del rey o quién sabe de cuál tradición que no es republicana. Si viene, tiene que enfrentar el hecho de escuchar a su oposición y los demás grupos parlamentarios. A parte de un nuevo plan de recortes de gastos, fueron escasos los anuncios del presidente. Prometió volver al Palacio de Versailles en 2019 para hacer el balance de su segundo año, que estaría marcado por la construcción del Estado de Bienestar del siglo XXI, según él. Gracias.